¡Wooow! Pungi lo que nos traen hoy, que es un tributo a Lance Reddick Pungi ya ha confirmado que tiene planes para hacer algo dentro del juego y honrar la memoria de Lance Reddick, la voz de Zavala en inglés Luego también pasan sobre un resumen del blog de Crisol que hicieron recientemente y por el cual pasaremos al detalle próximamente También hablan sobre la raid dificultad maestro y el modo desafíos que empezará la próxima semana Actualizaciones a rangos de guardianes, actualizaciones al sistema de support de los jugadores de Destiny, es decir, el sistema de apoyo, de ayuda Y también a los Movie of the Week y Art of the Week que suelen escoger cada semana Empezando con Lance Reddick y su tributo, aún no han especificado que van a hacer exactamente, pero en este párrafo honrar un poco la memoria de Lance Reddick La voz de Zavala y también nos explican que tienen planes para hacer algo dentro del juego que honre su memoria Dicen que lo harán próximamente y aún no tenemos detalles sobre qué va a ser exactamente, pero estoy seguro de que Pungi se currará aún algo Luego comparten también el tuit, de hecho aquí no podemos ver la imagen, pero bueno, comparten la imagen del tuit que hicieron Dando unas palabras después de que falleciese Lance Reddick, no nos vamos a entretener mucho más en este tema ahora Ya hemos hecho otros vídeos detallando eso y dando nuestras opiniones y demás, pero Continuando con el esta semana en Bungi, nos resumen lo que compartieron con el blog de Crisol esta semana Próximamente pasamos por él a es realmente extenso, aún no lo han traducido y puede que tarde en la vida Así que lo traduciré yo en cuanto pueda y pronto pasaremos por los cambios, que no son pocos Pero aquí tenemos un resumen, nos traerán actualizaciones de cómo funcionan los mapas, los modos de juego y su peso También ajustes al matchmaking y a la explicación, explanation del matchmaking de escuadra Luego también pasamos por el matchmaking de competitivo y cómo funciona el skill rating Es decir, la forma en la que te clasificas con tu habilidad También las futuras recompensas del competitivo, cambios a calidad de vida Los próximos planes para el estandarte de hierro, las pruebas de Osiris Nuevos y modos de juego que regresarán y más cosas sobre el PvP La verdad, tienen grandes planes, teniendo en cuenta los pocos cambios que han habido en los últimos años Y pronto pasamos al detalle por todo eso, eso es un resumen Ahora, pasando a lo importante de esta semana en Mungi Tenemos el modo maestro de la incursión, raíz de las pesadillas y el modo desafío Cada semana habrá un desafío distinto que comenzará la próxima semana Y esto traerá nuevas recompensas, dobles recompensas, de hecho, y mejores Es decir, en cuanto a estados y el tipo de mejoras que puedes obtener Ahora, nos comentan que las armas adeptos de raíz de las pesadillas contarán con ventajas mejoradas Pero aparentemente será tres semanas después de que lancen el modo maestro El modo maestro de nuevo se lanza la próxima semana, el próximo martes Pero aparentemente hasta el patch de mitad de temporada que se espera para abril No podremos meterle las ventajas mejoradas Incluso aunque hayamos desbloqueado los patrones Así que simplemente puedes farmear patrones y tal Tres semanas después podrás hacer tus god rolls También nos comentan que habrán cambios a la forma en la que Nezarek reacciona Aparentemente Nezarek, ya habréis visto, que se queda parado cuando estás en el pozo de radiancia En ocasiones, no siempre, pero se buguea, a veces se queda parado Y básicamente le puedes arcaño Y dicen que Bungie planea hacer una serie de cambios con la próxima actualización Que harán que Nezarek se sienta algo más como el último dios del dolor Que es su título, así que ya veremos lo chungo que estará Pero nos confirman que definitivamente cambiará las estrategias actuales Y aumentará un poco el nivel de desafío Como sea capaz de subirse a las plataformas, sabes eso Eso ya de por sí va a cambiar bastante en los encuentros Luego, también han encontrado un segundo error Que tiene que ver con el encuentro de escisión Probablemente ya sabéis por dónde van los tiros Hablan de las plataformas que nos empujan de un lado a otro Y que tienen bastantes problemas Y que depende de hecho de los FPS que estés usando La forma en la que a veces interactúas con esto A veces casi es confirmado que vas a morir Así que están investigándolo y planean cambiarlo en una de las próximas actualizaciones Entonces, por lo general algunas noticias La próxima semana en modo maestro También con los desafíos Al completar el desafío de la semana Sea cual sea Duplica las recompensas también Además de que en general vendrán con mejores estados Podremos sacar los patrones para hacer las mejoradas Y suponemos que tendrán como un diseño algo distinto Es decir, por lo que hemos visto Algunas de las armas han cambiado la versión maestro Aún no hemos visto estas Pero se espera algo similar También habrán cambios De hecho han hecho cambios ya A los rangos de guardianes Los hemos comentado con el vídeo anterior De las notas del parche Básicamente los requisitos para completar 5 sectores perdidos De leyenda Y uno impecable Se han movido del rango 7 al 8 Y los 5 sectores perdidos en maestro Y el maestro impecable lo han movido del 9 al 10 Aparentemente Luego pasamos por una lista de errores Que están investigando Se acumulan con otra serie de errores Que aún siguen investigando Pero hoy han traído una actualización Planean lanzar otra serie de actualizaciones Y hoy esperemos que pronto Vayan tratando estos temas Y que mejore la cosa ¿Sabes? Aquí no estamos para ponernos negativos Sino para esperar lo mejor Y también ver lo mejor ¿No? Esperemos que todas estas ganas Que tenemos de que mejore el juego Y que arreglen estos errores Pues se muestre en el juego Y bueno, poco a poco ¿No? En cualquier caso Ahí habéis tenido el Esta semana en Bungie Os dejo el link abajo en la descripción ¿Vale? Por lo general buenas noticias Como os digo Pronto pasaremos por esos detalles En cuanto a los cambios Que no está nada mal Pero por ahora Ahí lo habéis tenido Nuevo links en la descripción Espero que os haya gustado El vídeo Haya Servido de ayuda Bendiciones Buen día Mejor semana A tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro si vas a ver Puedes saber Adiós Tchau 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 Gracias por ver el video.